Buenas tardes. Gracias, presidenta. Antes de nada, quisiera que esta Cámara pensara un momento en la mujer asesinada ayer en Girona, en todas las mujeres asesinadas por violencia machista, por responsabilidad y dignidad política. Esta vulneración de los derechos humanos por razón de sexo nos interpela y necesitamos con urgencia recursos suficientes para hacerle frente. El Grupo Socialista trae hoy esta proposición de ley que, bueno, no nos parece mal en tanto que nosotras, de hecho, llevábamos en nuestro programa la Ley 14 para la Igualdad de Trato y no Discriminación y el Fomento de la Convivencia, que cubre tres objetivos. Asegurar la independencia y accesibilidad del Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, crear un plan estatal integral de convivencia para prevenir el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación, con medidas para asegurar el derecho al empleo, con formación del funcionariado y de las personas empleadas públicas, con especial hincapié en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con difusión y apoyo en los medios de comunicación. Y, por último, crear mecanismos de la recuperación de la memoria integral de las víctimas en las fronteras y el avance en el proceso de descolonización. Traen ahora esta proposición de ley porque la ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en su conforme de 2017, reclama a España la creación de organismos independientes que, a día de hoy, no existen porque el Gobierno socialista creó, en el año 2007, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y resulta, dice la ECRI, no lo decimos nosotras, que no es un organismo independiente. Así que, bien, entiendo que es loable volver sobre los pasos y ver en qué momentos las reclamaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales no han sido debidamente atendidas y rectificar. No en vano, ya lo hemos visto en esta Cámara hace unos meses con la Ley de Cambio Registral, que inicialmente fue patologizante para las personas trans y que va a tener que ser modificada. Por eso, nosotras queremos que se admita a trámite la proposición de ley que plantean y presentar enmiendas para que nuestra legislación esté en consonancia con lo que la calle y los organismos internacionales están demandando y no tener que esperar otros 11 años para ponernos con las correcciones. Pero voy a pasar a mencionar algunas de las contradicciones que vemos en esta propuesta. Esta ley debe tener rango de ley orgánica, porque se refiere a derechos fundamentales. Si lo dejamos en que sea una ley ordinaria, puede entrar en la contradicción con otras leyes y, cuando veamos un caso de discriminación, llegue a un tribunal que quede todo subsumido al criterio de interpretación del juez de turno. Y ya sabemos, lo sabemos bien desde la Comisión de Igualdad, lo hemos dicho muchas veces, que necesitan nuestros juzgados, nuestra justicia, mucha más formación con perspectiva feminista e interseccional. Además, de manera sistemática, la ley no especifica ningún grupo discriminado, que si los especifica la ECRI y nos dice que son las personas trans, LGTBI, las personas gitanas, las personas migrantes. No, no especifica ningún grupo de estos y no tiene una perspectiva interseccional. Por tanto, no pueden eliminar la discriminación de un grupo que, si no lo especifican claramente, cuáles son esos grupos discriminados. Si oficialmente no existe un grupo étnico, como ocurre con la población gitana, ¿cómo vamos a asegurar que no se les discrimina? Por cierto, la población gitana en Alemania, en Suecia o en Portugal, que tienen bastante menor población de la que hay en España, sí está reconocida. No es que nosotras nos empecinemos, es que se trata de derechos fundamentales. Esta proposición de ley no tiene perspectiva integral de derechos humanos ni interseccional. Y además creo que es importante hablar que especificar y ahondar es necesario y que entendamos que cuando especificamos y ahondamos vemos que hay medidas que tienen que ser específicas y concretas, como por ejemplo, ya que la se ha mencionado en varias ocasiones, la ley de igualdad LGTBI que se ha admitido a trámite en esta Cámara y en la que estamos trabajando y en la que vamos a seguir trabajando y entiendo que esta ley no irá en absoluto en detrimento. No tiene esa perspectiva interseccional y aquí me gustaría, en relación a una cosa que decía la portavoz de Ciudadanos, decir que no se trata tanto de que estemos hablando cada cual de nuestro libro como de que entendamos en qué consiste la interseccionalidad. La interseccionalidad es un paradigma analítico en torno a la discriminación surgido por las reflexiones en voz propia de las mujeres afroamericanas desde el siglo XIX con desarrollos aportados por mujeres romanías, migrantes, indígenas. Creo que en la perspectiva feminista, precisamente la portavoz que ha defendido esta proposición de ley y que es un referente dentro del feminismo, que es Ángeles Álvarez, no se le puede escapar la necesidad que tiene de estar también recogida en esta ley. Seguro que esta perspectiva feminista le parece bien a la defensora de la misma y seguro que está de acuerdo con la teórica afrodescendiente Crimshaw, cuando habla precisamente del derecho antidiscriminatorio, cómo trata el género y la raza por separado, impidiendo, por tanto, que las mujeres que enfrentan discriminaciones interseccionales puedan ejercer sus derechos. Ignorar la aportación de esas mujeres es en sí racista, es querer construir y defender sin escuchar lo que las teóricas afrodescendientes como Crimshaw han profundizado por el común. El paradigma de la interseccionalidad cuestiona que las dificultades de las mujeres racializadas sean algo personal. Las dificultades las ponen las instituciones cuando se asientan en el paradigma de que todo tiene que ver con el canon de un varón blanco cisgénero heterosexual de edad mediana y clase media y ese traje les vale a unos, pero no nos vale ni a todas, ni a todos, ni a todes. Voy con dos apuntes, tres apuntes más. Se menciona el organismo de autoridad para la igualdad de trato y no discriminación. Me van a permitir que vean el lenguaje un oxímoron tremendo entre decir autoridad y decir igualdad. Y también en que vea cierta perversión en la ambigüedad, porque cuando estamos definiendo poco, podemos acabar en estar dando por bueno independiente cosas que, al no estar explicitado, quizás no lo son. Financiación. Nada dice de recursos económicos que se le asignan. Y, como dependa del señor Montoro, no sé yo qué va a poder sacar de la sección 26, visto lo visto. Y, por último, acceso a la justicia. Para garantizar y proteger el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de los colectivos excluidos, es fundamental articular una ley que prevea un acceso a la justicia que sea directo. Pero, verán, en las medidas que plantean no vemos eso, porque no recoge ninguna forma de mejorar el acceso a la justicia de manera directa, porque las medidas de reparación individual y colectivas están desafinadas y, muy importante, porque no garantiza que las personas defensoras de los derechos humanos puedan acceder a la justicia y recibir protección contra el acoso, la amenaza, la represalia y la violencia. Y seguro que muchas de las personas que están aquí están pensando en la activista Elena Maleno. Así que, verán, en conclusión, en esta ley y en su indefinición y ambigüedad puede acabar habiendo esa perversión, pero no pasa nada porque precisamente nosotras vamos a votar a favor para evitar algo que apunta la ley y que creo que esto, dentro del debate parlamentario, puede resultar constructivo. Esto podría ser un quiero y no puedo. Vamos a votar a favor porque queremos vernos en las enmiendas para que esta ley sea un queremos y un podemos. Muchas gracias.